Estamos acompañados por el concejal Rodrigo Esponda, que junto a Germán Aguilar, del área de espacios públicos del municipio, el intendente Pablo Petreca, otros funcionarios del gabinete municipal han recibido a los representantes de las entidades agropecuarias del partido de Junín, para mantener una nueva reunión concejal que tiene que ver con el trabajo que se lleva adelante respecto de los caminos rurales. Sí, la verdad que sí, una reunión importante, necesaria con el intendente. Las reuniones son periódicas, cada 15 días la comisión se junta con los funcionarios municipales, pero cada tanto reunirse con el intendente, que es el jefe político, que es el que marca las directivas, es muy importante. Y en mí lo más que quiero resaltar es el trabajo permanente de las entidades, la voluntad y el esfuerzo que hacen las entidades permanentemente, dedicando su tiempo, recorriendo los caminos, aportando soluciones y buscando soluciones definitivas a un problema que viene de hace muchísimos años y que se ha avanzado mucho, que sin duda se ha hecho mucho, pero que falta mucho por hacer. Y la verdad que, por suerte, el intendente ha manifestado su voluntad de seguir generando cosas para que los caminos mejoren, buscando mejores y nuevas alternativas para que los caminos tengan mejores soluciones y en ese sentido las entidades permanentemente han acompañado, con lo cual mi agradecimiento a ellas que en forma desinteresada y en realidad pensando en la transitabilidad y en las buenas posibilidades para los caminos están todo el tiempo pensando soluciones y aportando soluciones. Bueno, Gustavo Fréder, quiero preguntarte primero un balance del encuentro. Sí, recién antes de venir con Rosana estábamos hablando de la cantidad de reuniones que hemos venido y bueno, siempre con ánimo constructivo, positivo, de tratar de aportar y en algunas siempre fueron buenas, en otras se lograron cosas, en otras no, pero bueno, siempre está el ánimo de alguna forma de colaborar con esto. A nosotros nos parece muy positivo siempre juntarse, dialogar, siempre... La verdad que eso siempre es bueno. De alguna forma en ese sentido también resaltamos que el intendente siempre de alguna forma busca el vínculo con las entidades intermedias, que es muy importante. Nosotros creemos que en lo que hacen los caminos es muy importante escucharnos porque nosotros somos la voz de los que están en el campo, en los caminos, son los que más saben. Entonces, si entre todos podemos formar parte de alguna forma, de un equipo para lograr que los caminos estén mejor, siempre va a ser mejor. Los caminos es un gran tema a nivel provincial, donde es lo que más el productor se queja porque tenemos los mismos caminos hace muchos años. Yo creo que es también un diálogo mucho más profundo que nos debemos en general, pero hay que seguir trabajando en ese sentido y en lo que hacen los caminos es importante estas reuniones, porque de alguna forma, si querés, hubo también desbarajustes, tuvimos una sequía extrema el año pasado, que eso también hizo que los caminos no se puedan ni tocar. Entonces, es fundamental estos encuentros y esto que te decía, trabajar en esto de que estemos las entidades, codo a codo, para que también sea más simple para la municipalidad y no haya muchos pedidos, porque también eso trae líos, para poder trabajar en común y lograr esto, que es lo que estamos buscando, necesitando y queriendo, que los caminos cada vez estén mucho mejor. Bien, bueno, en ese sentido, Roxana Franco, se trabaja sabiendo de las necesidades, de las urgencias, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy nosotros de Federación Agraria venimos a esta reunión, hoy salimos con mucho optimismo, porque creo que el gobierno de Junín y Pablo Petreca, en particular, ha entendido la importancia de los caminos, ha entendido que se necesitan recursos, necesitan máquinas que entre todos, las entidades y el Ejecutivo, que podemos llegar a hacer buenos, bien y buenos los caminos. Así que, bueno, nosotros estamos siempre peticionando lo mejor para los caminos, siempre somos interlocutores entre el productor y el Poder Ejecutivo, lógicamente, pero vuelvo a decir, hoy fue una reunión positiva, porque hablamos de muchos temas y, digamos, con mucha profundidad cada uno de los temas. Así que nosotros estamos, como siempre, para acompañar y para que se mejore todo el tema de caminos. Y, bueno, también hay que decir, este año tenemos una emergencia hídrica, que ya no tengo por qué contarles de público conocimiento, que, bueno, Junín, en particular, y la municipalidad, ha hecho un trabajo excepcional. Y, bueno, vamos a esperar, continuando con este trabajo siempre, para que mejoren los caminos. Así que estamos, como siempre, acompañando y hoy te vuelvo a decir, muy positiva la reunión de hoy. Bueno, Germán Aguilar, Secretario del Área de Espacios Públicos, tendrá ahora la responsabilidad de coordinar este trabajo, estas tareas, junto a las entidades, junto a los productores. Sí, como bien veníamos trabajando anteriormente, ahora más en conjunto con ellos, más cerca de los productores, bueno, con reuniones permanentes cada 15 días, para poder unificar criterios y poder trabajar codo a codo con ellos. Y, bueno, tratar de mejorar cada día los caminos como se merecen ellos. Bueno, ese es un poco el objetivo que se sigue adelante. Exacto, sí, sí, desde que venimos con la gestión, siempre el intendente tuvo prioridad sobre los caminos rurales, y, bueno, en eso trabajamos.